El co-gobierno de PP y Ciudadanos ha dado luz verde con la abstención de Vox al presupuesto municipal del Ayuntamiento de Córdoba para este año 2022. En un pleno de apenas seis minutos de duración, las cuentas han salido adelante tras la desestimación de la única legación presentada, la del sindicato CTA. El equipo de gobierno busca cumplir con tres pilares como la creación de empleo, el impulso a los servicios sociales y la protección de los servicios públicos. Los presupuestos municipales para 2022 ascienden a 333 millones de euros, un 2,55% menos que el año pasado, cuando el presupuesto se elevó a 342 millones.